hola jose buenas tardes buenas tardes qué tal todo muy bien estamos muy bien si algo preocupado con la obra con la obra así aquí bueno como en tu opinión cómo va la obra va bien si va bien si lleva lleva un buen ritmo y espero que dentro de tres semanas ya esté acabada la obra tres semanas más sí sí que creo que lo que falta tres semanas mínimo tres semanas para que esté totalmente acabada si bien es cierto que cada vez salen más cosas vamos a hacer una y salen tres más sí sí mañana es un misterio hasta ahora sabemos qué vamos a hacer pero mañana no lo sabemos si vale y cuenta por cierto estamos hablando de la obra de la cocina vale para la gente que no haya visto el vídeo de francisco y eso josé cuéntame un poco de tu vida que está pasando en tu vida últimamente como con el trabajo pues ahora que tengo la suerte de no trabajar y poder vivir sin trabajar pues me lo pasó muy bien mejor mejor que trabajando si dice que trabajo de salud pues yo vivo la salud está que tengo que sin trabajar entonces me dedico a hacer un poco de deporte y ayudar a mis hijas en todo lo que puedo vale y qué deporte haces juego al padel al padel que es un juego de españa no es un juego creo que está empezado por los argentinos y está traído españa pero ahora en españa es muy popular el padel sí más parecido que frontón por ejemplo pero especialmente la zona centro y por ahí y zona este el oeste cambio por el norte está más hecho el frontón el frontón porque frontón también existe en francia verdad es como si el país vasco francés sí vale entonces y con qué frecuencia juegas al padel pues ahora mismo porque tengo una tendinitis en el hombro juego un día sí y un día no vale y en el futuro futuro me gustaría jugar todos los días una vez una vez cada día no sí muy bien muy bien y es un es un juego como es como que como squash parecido estar entre el squash y el tenis el tenis y como una mezcla una mezcla de los dos de squash y tenis y es un juego rápido sigue rápido y prácticamente es de saberse colocar uno bien y desde el reflejo me imagino como todos los juegos si es rápido y tener reflejos sí sí es el primer juego con con raquetas que has jugado en la vida o no como se juega con paleta no con raqueta paleta si la paleta de la raqueta es para el tenis paleta se llama para jugar al padel y también al pimpón aunque la raqueta de pimpó y la de pimpó no tiene que ver vale tú jugabas al pimpón no yo jugaba al pimpón cuando era más jovencito si ganaba un premio de año si haré una vez un premio de jugar pimpó si un premio local de municipio donde vivía sí sí yo sé que juegas bien porque has jugado conmigo y yo perdí pero terriblemente yo lo que yo juego bien gordo yo por el juego mal jajaja eso no vale entonces y a ver tienes a las dos hijas en españa ahora si tengo habidos hijas en españa una la tengo en valdenuño si guadalajara y lo tratemos en madrid sí sí entonces voy a ver con las dos y hago lo que puedo para las dos si me ayudó cuando una medita una pues voy con la una sino con la otra sí y elena la hermana de cindia a que se dedica ahora decir ti es farmacéutica y trabaja como farmacéutica en una residencia de ancianos vale en madrid sí y ahora está con su novio no vive con su novio en un apartamento en madrid en el centro el centro madrid sí sí y su novio josé maría jose maría en que trabaja y trabaja de camarero en un hotel de cinco estrellas en las torres así cuántas torres son cuatro 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 torres pero desde el casal solamente se ven entre eso porque hay una que está tapada aquí la vista te dan entrevista de tres vale bueno hoy es viernes el fin de semana qué planes tiene para el fin de semana pues mañana sábado vive con mi mujer y con mi hermana a ver a la tumba de mis padres y mis abuelos porque es costumbre el día 1 de noviembre si es el día de todos los santos pues llevarles flores a las tumbas de los seres queridos pero como el día 1 de noviembre va a haber mucha gente pues nosotros lo adelantamos íbamos una semana antes si vamos estamos más tranquilos tanto en la estancia en el cementerio como en la ida de vuelta con el coche y donde donde está la tumba mis padres mis abuelos están en la puebla nueva provincia de toledo vale está cerca de toledo no cerca de talavera de la reina ha estado unos 60 kilómetros más o menos vale ya cuánto está en coche desde donde desde torrejón de torrejón hay 145 kilómetros vale en tiempo tiempo una hora y media hora y 20 vale depende como te pongas de las cosas si he estado ahí una vez pero hace mucho tiempo hace mucho así pues muy bien que tengas un buen fin de semana jose gracias por la entrevista y nos vemos en el futuro gracias a ti gordón